Pobre Diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagano En controles, el busti guachano Pobre Diabla, llora por un pobre Diabla Pero yo pienso que Es soledad, cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si será Vamos pa' la playa, a pasarla bien con los frenos Y si tú quieres venir, pues ven tú también Vaya, ya tengo mi short y mi toalla Y el que no quiere venir, pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los frenos Y si tú quieres venir, pues ven tú también Vaya, ya tengo mi short y mi toalla En controles, el busti guachano No te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque, porque esta noche si se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Si, yo sé, que tú te atrepe Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na No, y'all never kiss you more that shit don't give you head Me say no, no, no Well, I don't really care what people say I don't really watch what them wanna do Still I have to stick to my girls like Lou And I'm gonna play number two All I know the time it is getting dread Need a lot of trees up in my head Got a lot of themselves in my bed to run that real Remember when me take your virginity First night at the ramping shop You ball out when me force it in As the ramping start and stop You still feel like a virgin And you know if you see them pankar You still ball when me force it in Believe me, remember the first fuck Remember the first time pussy hurt up Push in a bitch, it buck and it's stuck You run half a kid, you get up and cut Remember the truth, you're pa' blood pa'n your flag You tell me your mother go beat up in that Who the hell get a missin' you come back You turn bigger when you come fit it up Baby, two days run half No matter how me run, me tell me jam, me Bad and stop You turn professional Call me combo three times already You want it back You won't be I My girl, my girl Vente pa'ya bird in mi ti Vente pa'ya bird in mi ti Yeah, yeah, yeah Y si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a pro Pero tiene que aprender a cuidar What, what, disavance En controles, el gusti, guachando No, 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 no